El Criptana Sala, único equipo local que juega este fin de semana en casa en el partido que los enfrentará mañana sábado a partir de las seis y media de la tarde en el pabellón Hermanos Manzaneque al conjunto del Villa de Ocaña. Partido importantísimo para los locales quienes a falta de cinco jornadas tienen que seguir sumando puntos si quieren mantener la categoría. Tanto la dirección como los propios jugadores invitan a la afición a acompañarles en esta recta final del campeonato liguero. Por otro lado, quienes también jugarán la primera de las tres finales que les quedan para conseguir el ascenso a preferente son los chicos del Criptanense, quienes se enfrentan el domingo a las 12 del mediodía al Valenzuela. Partido vital para sumar tres puntos y seguir con aspiraciones de cara a una nueva categoría. De forma paralela a este partido los juveniles del provincial jugarán su encuentro en casa del líder de la clasificación, el Manzanares. Encuentro que tendrá lugar también este domingo a las 12. En cuanto a baloncesto, solo los equipos de las categorías inferiores de la escuela siguen en competición. Así, tanto el equipo infantil masculino como el alevín masculino jugarán en el Lope de Vega en la jornada de mañana sábado a partir de las 10. Suerte para todos en esta recta final de temporada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!